Y un nuevo informe publicado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerta sobre una nueva amenaza de guerra civil en Yemen. Hay un claro riesgo de guerra civil si no se toman las acciones rápidas. Y los peligros no son solo para Yemen, sino para la región, los países vecinos y la comunidad internacional, que sienten un gran temor de que el país se convierta en un refugio de radicales y terroristas como Al Qaeda.